En un ratito, también se enojó Luciana Salazar, que dice que por qué la vinculamos a este caso. No la vinculamos, está sumado al amigo de ella. Obviamente no tiene nada que ver con el caso de los rugby, Luciana. Tampoco tiene que ver Lola aún, ni Marcelo aún, que lo llevó todos los veranos a Punta del Este. Acá me está escribiendo la vecina de ellos a Punta del Este, que con el chico lo vieron todos los veranos. ¿Vos qué sabés? Que el chico que invitaste o el novio de mi hija el año que viene va a matar a alguien. Es terrible, ella no se puede ofender por esto. Aparte nadie la vinculó, ella está enojada por lo que decía el Graf. El Graf hace una pregunta, que cuando hay una pregunta es un potencial. Sería, habría, que es como cuando nosotros nos enojamos por un clip. No, en realidad estábamos hablando de ella, porque la figura es ella y ella se supone que tiene una relación con este señor. Y aparte dijimos que nada tiene, ni Luciana, ni el señor Capón, ni la familia aún. Pero perdón, no tiene dos días ella en el medio, se entiende que es una información aparte de otra, que tiene vinculación porque ella está nombrada, no está nombrada en la causa, está nombrada por otra persona. Bueno, ayer hablé en la radio justamente con Luciana, que habló de Cintia, habló de la información de Yanina, y después decía, bueno, yo ya tengo mucho training porque hablamos de otra persona en el medio y estoy acostumbrada a todo. Bueno, ayer me mandó audios bárbaros, diciendo que yo era una genia que la hacía reír, pero que me juraba por la vida de la hija que era el mejor amigo y que no era la pareja, y que todo lo demás que yo había dicho era cierto, que cómo tenía tan buena data. O sea, que entiendo que toda mi data fue buena en el caso. Justo eso no, era muy selectivo. Igual está bien, tampoco me entienden por qué confesar con quien se acuesta. Porque lo que dicen en Zárate es que cuando la mujer se enteró que se encontraba con Luciana para encontrarse. Ahí tenés un error, es la novia, te explico, ellos estaban separados desde antes, él estaba de novio. Bueno, yo te digo, la gente que conozco de Zárate estalló, o sea, supuestamente ellos se separaron con Luciana. Eso dice la gente de Zárate, eso bancó que fuera el amigo de Luciana. Ellos no están divorciados, están separados, se llevan recontra, recontra bien. Él dejó a su novia de 30 años de edad por Luciana. Ella estaba separado de su señora, la señora Alonso, hace mucho tiempo y está todo muy bien. La separación fue como, son amigos, se llevan bien, pueden sentarse a comer con las hijas, todo.